activos con calle 96.3 FM de la gran familia telemicro señores y gracias a la gente que nos siguen en redes sociales hasta esta hora pasada las ocho y treinta de la mañana ustedes saben que o muchos desconocen la tragedia sucedida ayer en San Cristóbal aquí en República Dominicana y hasta esta hora la explosión ocurrida en esa provincia en esa ciudad San Cristóbal tiene un saldo de 11 personas 11 víctimas 11 desaparecidos y 52 heridos según los reportes una ciudad está parece una zona wow increíble las imágenes está declarada en duelo la ciudad de San Cristóbal nos unimos a ese dolor a esa situación de que vive hoy en día San Cristóbal hoy estábamos mañana no sabemos el alcalde José Montaz conversó y explicó que la explosión en una zona comercial de la calle padre Ayala ha dejado edificios colapsados 17 vehículos destruidos y el fuego aún no estaba sofocado por lo completo no se identificaron los fallecidos en esta nota de prensa es una situación muy muy preocupante hoy hoy el presidente Luis Abinader llegaría al área del desastre y apoyarán a las víctimas Montaz dijo que el gobierno tiene un plan para cubrir los gastos de todos los afectados y así lo comunicaron a las clínicas privadas como también a las funerarias así que es una situación muy lamentable lo que sucede o ha sucedido en San Cristóbal vuelvo y repito a esta hora pasado las 8.35 tienen un saldo de 11 víctimas fatales 11 desaparecidos 52 heridos incluyendo en esas personas que ya no están aquí en este mundo en esta vida hay un bebé que es lamentable muy lamentable el gobierno tiene un plan para cubrir los gastos vuelvo y repito y la explosión ocurrida ayer en la parte central de la ciudad de San Cristóbal de una larga pero larga destrucción provocando todo esto que hemos hablado una gran congestión en hogares hospitales en situaciones y lugares cercanos de lo ocurrido un poco difónico por una gripe pero no dejamos de elaborar y de traerte informaciones aquí en la ruta de la calle